MOTORCYCLE TOUR GUIDE Estamos aquí en Aceque haciendo rafting en el estado de Varina con el mejor motorcycle tour guide de Venezuela Venebike Miguel García Hay que poner un poco de pajita para el video de Miguelito Hola Sin cuidado No hay nervios No hay nervios Todo esta ok Bueno aqui estan los muchachos preparados para subir Listo Pónganse la 4x4 No no Bien Bien Preparo Claro memory Concerno Minión Gracias por ver el video 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 Ah Y 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